El científico se enfrenta, pues como se enfrenta el periodista, a la hoja en blanco, al ordenador en blanco, al laboratorio vacío, a ver por dónde empiezo. ¿O siempre hay un hilo del que tirar? Porque siempre ha habido alguien que ha intentado buscar las cosas en el territorio donde uno está. Nosotros nunca nos ponemos, afortunadamente, sobre un papel en blanco. Siempre hay ideas que vamos recogiendo. De hecho, el aislamiento del oncogen humano, su descubrimiento, al fin y al cabo el aislamiento fue la parte tecnológica, vino basado en todo el conocimiento generado en estos virus animales. Por supuesto que no fue una idea genial. Y, al mismo tiempo, basado en una tecnología que yo aprendí de mi amigo y colega, el doctor Ángel Pellicer, de poder meter DNA purificado en células animales, cosa que en aquel momento era una tecnología muy rompedora. Estamos viendo imágenes, creo que deben ser más o menos de aquella época. Me dicen que entre los científicos que estabais allí, pues cuando descubristeis el oncogen, aparte de la repercusión mundial que eso tuvo, pues hacíais bromas. Mi oncogen es más grande que el tuyo. He encontrado esto. Uno que no conoce, como muchos de los espectadores, en qué atmósfera se desenvuelve el trabajo del científico, piensa a veces que son personas muy serias, muy sesudas, que se ponen a investigar, que se aíslan y que luego se comunican por ordenador o por teléfono, o se dicen, yo he descubierto esto y yo... ¿Cómo es ese trabajo del científico? Somos personas normales. ¿Normales? Absolutamente normales. Lo que sí, evidentemente, hay un ambiente de creatividad, de competitividad, porque, evidentemente, para nuestro mundo, el publicarlo tres meses antes que otro es fundamental, y, sobre todo, vocación. Es decir, para esto hay que tener vocación, realmente disfrutar con lo que se hace. Y, por lo demás, pues no, la verdad es que no somos nada especiales, somos bastante vulgares. Decía Don Hilarion, las ciencias adelantan que es una barbaridad, que ya, bueno, ni siquiera intuyo la velocidad a la que iba la ciencia, ¿no? Bueno, la ciencia va a saltos. Muchas veces avanzamos por desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, el genoma humano. El genoma humano, bueno, eran diez años, que si era un proyecto gigantesco, yo siempre les digo que era tan gigantesco que lo que costó el genoma humano, Estados Unidos se lo gasta en mediodía en la guerra de Irak. O sea, que imaginémonos lo carísimo que era. Eso le debe resultar doloroso al científico, ¿no? Pues al científico y al que no. Pero el científico tiene la información. Bueno, pero esa información es pública, la tenemos todos. Pero ahora, gracias a un desarrollo tecnológico, podemos secuenciar los genomas de tumores en un par de meses y a un coste muchísimo más asequible. Con lo cual, es decir, eso hace que algo que antes era muy complejo de hacer, ahora lo puede hacer cualquiera. Bueno, cualquiera con un mínimo de conocimiento. Me llama la atención, y me voy a quedar con esto último que estamos hablando, en estos tiempos de crisis, que los gobiernos están inyectando dinero a los bancos para solucionar la crisis financiera, que se están salvando empresas a precios altísimos. Es terrible, ¿no?, que la ciencia no pueda contar con esos medios para investigar, para salvar vidas, para seguir adelante, o no tiene nada que ver. Bueno, evidentemente es importante tener presente que la ciencia, la investigación general es lo que hace avanzar el mundo, ya sea en biomedicina, ya sea en astrofísica, ya sea en el campo que sea. Ahora bien, también supongo que la crisis también afecta, tiene que afectar a toda la sociedad, no puede haber un sector que sea totalmente inmune. Ahora bien, ahora sí que me gustaría decir que ahora afortunadamente la financiación en España, aunque todavía no es lo deseable y todavía falta un poco por hacer, que duda cabe que ha avanzado muchísimo en estos últimos años y desde luego nosotros en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas tenemos una financiación adecuada, adecuada y suficiente. Fundamentalmente privada. En 1998 el gobierno logra que Mariano Barbacid tome la que entonces él confesó que era su decisión más difícil, venirse a España y poner en marcha el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Supongo que ha merecido la pena a 11 años vista. Sin duda, sin ninguna duda. Imaginaba... Imaginaba... El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas Los países y navarros disfrutaban de la derrota recién asestada al Moro. Córdoba, Jaén, Sevilla, Cádiz habían sido reconquistadas. La resistencia al Moave parecía hundida para siempre. Eran tiempos de victoria para los reinos que volvían a dominar la península. La Edad Media quedó partida en dos mitades y esta era cristiana. En manos del enemigo, solo Granada. Alfonso X, la resistencia al Moave parecía hundida para siempre. Eran tiempos de victoria para los reinos que volvían a dominar la península. La Edad Media quedó partida en dos mitades y esta era cristiana. En manos del enemigo, solo Granada. Alfonso X el Sabio, hijo de Alemana, inauguró una época de esplendor cultural para Castilla. El rey sabio amó la ciencia, la poesía, el misterio que encerraban los astros, la justicia, la ley, el castellano. La guerra parecía pertenecer al pasado más reciente. Los ecos de las cruzadas que aún se oían alimentaban la idea de una Europa cristiana unida. De una Europa fuerte, colosal, al servicio de Dios y del Papa. Castilla se había sumado al rito romano. Jaque al rey La paz que disfrutaba Alfonso X el Sabio, él mismo la aturró. Apeteció para sí el trono del imperio romano germánico. Viajó e intrigó hasta olvidarse de Castilla. El sabio, encontrándose muy lejos de sus reinos, perdió a su heredero. El sueño del imperio costó dinero a Castilla. Esfuerzos diplomáticos a un monarca que no contaba con la simpatía de un Papa soberano. De un pontífice que no otorgaba el beneplácito político al castellano. Mi hermano acaba de decir que mi padre Sancho y mi madre María no tuvieron más remedio, muerto mi tío y ausente mi abuelo, que viajar a Andalucía para luchar contra el moro. Pero a Enrique se le ha olvidado explicar que mi padre era el segundo hijo varón de mi abuelo Alfonso y mi abuela Violante. Mi madre viajaba con mi padre porque él estaba muy enamorado de ella y quería permanecer siempre a su lado. Mi abuelo, cuando volvió de sus viajes derrotado en su intentona imperial, reconoció el valor de mi padre y lo confirmó como legítimo heredero del trono. A pesar de que mi tío don Fernando, el muerto, había dejado un hijo varón de corta edad. El abuelo admiraba también a mi madre, pero con ella empezaron los problemas con todos, hasta con el Papa. Tampoco valoró el peligro que encerraba dejar la corona en manos de un niño. Ni tan siquiera consideró el riesgo de fractura entre los diferentes grupos de poder, entre la nobleza castellana. Sevilla, entre tanto, mostraba su lealtad al sabio. Es una situación muy difícil y dará lugar a un conflicto que va a empañar los últimos años de la vida de Alfonso X y luego va a ocupar algo después de la muerte del monarca. Fue la primera prueba de fuego para María de Molina. La situación de rebeldía en la que su esposo se había declarado frente a su padre exigía sobre todo prudencia en el ejercicio del poder. María estuvo a la altura de las circunstancias. Su equilibrio y diplomacia eran, en esta hora y desde Andalucía, esenciales para Castilla. Cuarto. Isabel me pusieron por nombre. Nací en tierras de Zamora. En recuerdo de este acontecimiento familiar, mi padre dio la villa de toro a mi madre y dijo, por cuanto he gran voluntad de facer bien en merced a vos, infante doña María, mi mujer. Desde entonces, ella sintió un gran cariño por este lugar y le otorgó muchas mercedes. Yo quedé aquí, entregada a los cuidados de mi pobre haya, María Fernández Coronel. Mi madre trató, inútilmente, de firmar la paz con mi abuelo. Claro que...